¿Qué opinas de la gente que consume mucho poco? Yo creo que se habla mucho de ello ya, pero no somos conscientes de lo muy malo que es. Toda en tu interacción con mujeres es más normal. Con ellas siendo unas... Luego normal que te cueste tanto interactuar con ellas. ¿Tú crees que, como te habrán educado a ti, te lleva a ser un hombre masculino? Yo creo que el problema es que no se educa sobre eso. Las pocas veces que se ve se tiende a demonizar. Es decir, masculinidad suele ir acompañado con la palabra tóxica. ¿Hablas en varios vídeos de cómo escribirles, de cómo hablar con ellas? ¿Qué aconsejas tú? Tengo unos métodos que la mayoría de la gente estaría en contra de ellos, pero... Cuando yo pierdo esta masculinidad, instantáneamente ellas se ponen en su estado más masculino y empiezan a liderar la relación. Me da tanto miedo acercarme a una chica desconocida que es que no soy capaz. Hiciste un vídeo en el que hablabas de cómo mejorar los niveles de testosterona. Que da la review, te hizo un vídeo criticando esos consejos que dabas. Quiero saber cómo te sentiste tú cuando viste... Miguel Ortiz de Miguel. Recuerda este nombre porque dentro de 5 o 10 años oirás seguramente hablar de un referente en desarrollo personal, experto en la mente femenina, experto en emprendimiento y vas a decir, este tío me suena de algo. Me suena de algo y no sé por qué. Pues seguramente te va a sonar de esto porque tengo el honor y el orgullo de entrevistar aquí en Valencia al invitado más joven que ha pasado por el podcast. Y me hace mucha ilusión porque a pesar de eso es una auténtica bestia. Miguel Ortiz de Miguel. Muchas gracias, tío. A ti por prestarte, tío. Me has dicho que va a ser épica la intro, la ha sido, ¿eh? Bueno, espero que sea épica la entrevista. Sí, sí, yo también lo espero. Para que flipe un poco mi audiencia, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo un dilema con la edad, ¿vale? Porque yo nunca digo mi edad ni en mis vídeos, ni en los podcasts, ni en ningún lado porque la gente tiende a asumir que soy más mayor de lo que soy. Y a la gente no le gusta recibir consejos de alguien mucho más joven porque dicen, nos choca mucho con su ego, ¿sabes? De decir, vale, alguien más joven que yo puede llegar a saber más que yo sobre un tema, les duele y luego no toman los consejos y no me toman tan en serio. Yo tengo ahora mismo... Porque es que mi siguiente pregunta iba por ahí, tío. Imagina ahora mismo a un tío que pueda tener cerca de 30 años y no le va bien con las chicas y no liga y no le ha ido bien nunca. ¿Por qué este tío debería escucharte a ti? Hombre, habría que saber exactamente el recorrido de este hombre, pero algo que yo veo bastante lógico es que si este hombre sigue tomando las mismas acciones que ha tomado va a tener los mismos resultados. O sea, que si sigue haciendo lo mismo no va a cambiar, por lo cual no va a ligar. Entonces yo no sé si mi solución es la correcta, pero más correcto de lo que está haciendo seguro que sí. Entonces yo le diría que al menos tome mis consejos porque el cambio le va a llevar a algún lugar distinto. Probablemente o espero que mejor. Entonces eso es lo que le diría a una persona de 30 años, pero también es verdad que pocas personas de 30 años llegan a ver mis vídeos. A mi audiencia tiende a ser más joven. Bueno, yo me sé alguno de más de 45 que también ha visto tus vídeos. Hostia, qué bueno, ¿eh? Y le dices, soy yo, coño. Soy yo, a mí me encantan, tío. Sí, sí, pero tú también por otras razones. O sea, tú entiendo que empezaste a verlos también por estudiar, de decir quién es este pibe, de qué me está hablando de todo eso. Bueno, yo no recuerdo el primer vídeo que vi tú y yo, pero me vi 10 seguidos. Me vi 10 seguidos y no podía parar, tío. Y se los enseñaba a todos mis colegas. Le decía, mira, mira a este niño, mira a este niño, coño. Pero míralo, porque además a mí me gustó no solo lo que decía, que era en plan, hostia, este tío no dice ninguna tontería. Pero es que encima la forma de comunicar me parece extraordinaria. El 53,2% de chavales en el año 2023, las últimas tetas que vieron fueron las de su mamá. Porque están en la discoteca, van entrando las pochas una a una y aún así no meten el pito. Y te mandan a tomar por culo, nene, pero no pasa nada porque aquí estoy yo. Me quiero meter en materia ya. Sin pa' allá. ¿Sabes? Opa' allá. O sea, porque aunque no te has querido tirar mucho de la moto, eres un tío al que se te da bien ligar. Es un tío al que se te da bien con las mujeres. Y tengo yo, tengo mis teorías. Vamos a ver qué sacamos de aquí. En un vídeo tuyo, de hecho, me quedé mucho con eso. Te decías, es que a mí no me iba bien, con las cachondas no me iba bien, no me iba nada bien y tal. Y entonces descubrí, dices que lo descubriste en un libro. Luego hablaremos de libros tal vez. Habla a las cachondas como le hablas a las pochas. Eso es tuyo. ¿Nos lo explicas para señores mayores, para boomers? Vale. La cosa es que cuando percibimos a una mujer como inferior a nosotros o menos atractiva por las razones que sea, la tendemos a tratar de una forma. Esa forma tiende a ser también una forma atractiva, como que igual nos da igual su aprobación, somos más confiados. Nos mostramos de cierta manera. Ahora, de repente, cuando cambia la apariencia exterior de esta mujer, o sea, pasa de ser lo que yo llamo una pocha, o sea, una mujer poco atractiva a una cachonda, una mujer muy atractiva. De repente la percibimos de una manera completamente distinta. Y ahí ya nos rayamos. Empezamos a actuar de una manera menos atractiva. No acabamos estando con ella. Entonces yo siempre digo, vale, el objetivo es tratar a las cachondas como tratas a las pochas, o en otras palabras, tratar a todas las mujeres iguales, como seres humanos. Y es algo muy, pero que muy complicado, que yo le doy muchísimas vueltas y pocas veces en plan lo consigo, porque yo cuando ligo con una mujer que percibo, pues eso, de mi nivel, por así decirlo, súper fácil. O sea, súper fácil. Cuando llega una mujer que digo, hostia, esta chica como me gusta, o qué buena está, o tiene este estatus, o lo que sea, me cuesta mucho más. Y es únicamente por su apariencia exterior. Entonces es intentar romper esa imagen, de decir, vale, esta chica es exactamente igual que las demás, porque la realidad es que lo son. Una vez las conoces, dices, ah, es que... O sea, tampoco es por ponerlas a todas en el mismo bote, ¿no? Pero es que sí que es verdad que son todas muy parecidas. Somos todos humanos, somos todos parecidos, y habría que tratarles igual. Entonces por ahí va. Luego ya las tácticas de cómo lograr eso, cómo romper esa imagen en tu cabeza, es más complejo, pero el principio sí que es ese. Yo tengo algo, porque tú cuentas anécdotas en tus vídeos, de que conociste a esta chica o a esta otra, te fue muy bien, con esta tal, con la otra pasó. Pasaron mil cosas, nada, has tenido esta novia, este lío, este rollo, lo que sea, todas esas cosas, ¿vale? Y claro, con lo joven que eres, a mí me queda aquella duda de si realmente tú eres un tío que has tenido que aprender, o si te has salido solo. O si enseguida que tú dijiste, hostia, tengo interés por las tías, empezaste a ir a por ellas, y ¿sabes lo que es un natural? ¿Te suena ese concepto? Entiendo por dónde va. Porque esto, los que lo hemos tenido muy difícil, los que nos ha costado mucho el ligar y el conocer chicas, tenemos como idealizados a los naturales. ¿Podría ser que tú seas un natural? Pues no te sabría decir, porque yo es verdad que de pequeño no ligaba nada. O sea, de pequeño, claro, pero es que ya, a mí me considera ya pequeño, ¿sabes? Cuando la gente dice, bueno, yo de joven no ligaba nada, ahora de cuando tenía veinte y algo años, y yo en plan, yo en ese punto no estoy. Yo cuando era muy, muy, muy pequeño, o sea, no era un, era un chaval bastante inseguro, pero bueno, yo lo veo algo común y no ligaba absolutamente nada. Pero ya cuando llegó mi adolescencia, empecé a tener un poco más de conciencia, sí que empecé a ligar mucho, pero no me considero para nada un natural en ello, sino que lo fui aprendiendo, lo que sí que igual soy bastante naturales, analizando el comportamiento y haciendo mucha prueba y error de qué funciona y qué no, y luego me di cuenta, esto ya tras estudiarlo, porque ahora sí que lo he estudiado más, la tracción, cómo funciona y tal, tras estudiarlo me doy cuenta de, hostia, estaba utilizando un montón de estos principios que todo el mundo utiliza, yo los utilizaba de manera natural, pero más por prueba y error de decir, vale, hago esto, claramente no funciona, de repente hago, utilizo esta técnica de seducción y sí que funciona. Entonces ya por ahí pues voy convirgiendo a la manera que funciona. Y la voy descubriendo yo solo principalmente, pero también pues a base de observación y todo eso, o sea, no nazco con ello, pero sí que se me da muy bien observar lo que funciona y lo que no. Y en el momento que tú empezaste a sentir interés por las chicas, ¿te fuiste a ver algo en YouTube o en Internet o leíste algún libro, algo, que dijeras, mira, esto, esto fue el principio de que yo empezara a aprender? No, no, yo considero que no. Es más, mi historia es más bien que yo ligaba, es más, tuve una novia, pero fue el momento en el cual esta novia me dejó que yo empecé a investigar y sobre todo empecé a investigar sobre relaciones. Lo típico es, yo creo que es el mayor dolor de un hombre de cómo recupero a mi chica. Entonces empecé por ahí, pero claro, eso ya me llevó a estudiar todo el mundo de la atracción y de los procesos en general. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, el que tuve. Y antes de eso pues sí que ligaba, pero igual no entendía por qué ligaba y ahora sí que lo puedo entender a un nivel más, yo entiendo mejor los fundamentos, sí. Y después dices que sí que te has puesto a estudiar y te has puesto a aprender y tal. ¿De dónde has aprendido? ¿Qué es lo que has leído o estudiado? Muchos libros. Una gran parte del aprendizaje también es autoconocimiento. Yo considero que cuanto más te conoces a ti mismo, más puedes llegar a conocer a los demás. También hay un gran esfuerzo y también algo de vídeos de YouTube habré visto. Yo creo que los vídeos de YouTube fueron lo que me hicieron empezar, pero no lo que me hicieron profundizar en los temas. Pero los libros yo creo que es lo que más me han ayudado. Puedo recomendar algunos si quieres. Sí, claro. El primer libro que leí de todos, que no me parece el mejor libro del mundo, pero sí que fue un libro que a mí me ayudó mucho a abrir los ojos, uno de Corey Wayne, que no sé si tú lo conoces. ¿Cómo ser un hombre del 3% o atraer a la mujer de tus sueños? O algo así. Es un libro que te lleva de 0 a 100, entre comillas, porque a mí me parece que le faltan muchas cosas a ese libro. Pero es un libro que te explica luego los básicos. O sea, las cosas estúpidamente básicas que hay muchos hombres que no saben. En que, por ejemplo, oye, no puedes perseguir a una mujer porque si no esta mujer no va a querer contigo. Que son cosas de, no sé, hay gente que sigue creyendo en el mito de quien la sigue, la consigue. Ese tipo de cosas, pues esas creencias, ese libro te la rompe. Y luego ya de ahí sí que empecé a investigar más a nivel relaciones. He leído bastante David Deida. Me gusta mucho algún libro ya de psicología, de cómo funciona el... Es que todo lo leo en inglés y lo estoy traduciendo. Los Attachments, ¿cómo se llama en español? El apego. El apego, pues sí. También he estudiado sobre el apego. Y ya libros... ¿De David Deida? Perdona, eh. David Deida, ah, no, no sabes quién es. Citamos, sí, sí, sí. Citamos, es el camino del hombre superior. David Deida, el primer libro que leí es el camino del hombre superior y de ahí he leído varios libros suyos. Pero sí que es verdad que se mete más ya en lo espiritual y todo eso. No es tan táctico para las relaciones. Pero el camino del hombre superior me encanta. A nivel dinámica masculino-femenino a mí me ayudó mucho. Me acuerdo estar leyéndolo y decir, guau, o sea, se ha abierto mi mundo a un nivel increíble. Y no solo de... Se ha abierto mi mundo, sino después de verlo en todos los lugares. De estar yo en mi relación y notar perfectamente la dinámica entre lo masculino y lo femenino. Notar que cuando yo no estoy siendo masculino, ella es la persona que tiene que convertirse en el polo masculino de la relación y como eso empeora nuestra relación en sí. Eso lo he aprendido todo gracias a David Deida. Pero lo que digo, no es que me haya leído 100.000 libros, sino más bien que leo uno y luego veo realmente cómo esto aplica a mi vida. Y le doy mucha y mucha pensada a este libro. Bueno, también que los leo varias veces. El del... ¿Cómo es un hombre del 3%? Sí, entonces lo he leído seis veces. ¿Seis veces se lo has leído? Y eso que dices que tiene defectos. Sí, no es muy... O sea, no es el mejor libro. Pero el tío decía al principio el libro, léelo diez veces, si quieres aprenderlo. Entonces dije, bueno, pues habrá qué. Lo leí como cuatro, luego dos más. Luego ya dije, vale, voy a empezar a leer otros libros. Camino del hombre superior lo habré leído cuatro veces también. Entonces, igual no son muchos los libros que leo, pero sí que profundizo mucho en los que sí que me gustan o les veo utilidad. También profundizo porque es que te dicen tantas cosas que hasta que entiendas todas te puedes pasar un buen rato leyendo. Tengo dos preguntas que no quiero olvidarme de ellas y que tiene que ver con estos libros precisamente. Y una de esas es que has nombrado el tema de la masculinidad, que me parece un temazo y me gusta hablarlo con alguien de tu edad porque los que ya somos... Yo estoy en 47 años. Tenemos una percepción un poco diferente o nos han educado igual de una forma distinta o como igual te han educado a ti. Y luego también quiero hablar de los defectos del libro de Corey Wayne. Pero eso lo hablamos después. Vamos a por la masculinidad, tío, que me pica un poco esto. ¿Tú crees que como te habrán educado a ti tus padres, tus tutores en el cole, lo que te habrán enseñado sobre masculinidad, feminidad, yo qué sé, todo eso te lleva a ser un hombre masculino o no? Yo creo que el problema es que no se educa sobre eso. O sea, yo no he recibido ningún tipo de educación sobre la masculinidad y la primera vez que lo leí probablemente fuese en el libro de David Aida. O bueno, igual en el de Corey, pero en algún vídeo de YouTube de internet. Pero la masculinidad como tal no es algo que te enseñan. No sé si a ti sí que te lo han enseñado, pero en el colegio jamás se toca y de las pocas veces que se ve se tiende a demonizar. Es decir, masculinidad suele ir acompañado con la palabra tóxica. No he recibido ningún tipo de educación sobre la masculinidad. Yo me he educado ya mucho por mi parte y bueno, si quieres podemos ponernos a hablar sobre ello, pero yo toda la educación que he recibido sobre la masculinidad ha sido por mi cuenta. O sea, de investigarla yo. Vale. ¿Cómo podríamos buscar esa masculinidad? Porque a ver, básicamente lo que quiere decir David Aida y otros autores es que para atraer mujeres femeninas tienes que ser un tío masculino. Y ser un tío masculino no significa necesariamente ser un neandertal ni nada parecido. Ni decir, no llores, que sos de niñas. No estamos hablando de ese tipo de actitud, sino una actitud de un tío decidido, de un tío que toma sus propias decisiones, que tiene emociones, pero sabe mantenerse centrado a pesar de ello. Todas esas cosas, ¿no? Que sabe ser dominante, sabe tomar la iniciativa y aceptar que a veces puede recibir un no a pesar de esa iniciativa. Bueno, igual me dejo mil cosas, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? El tema de la masculinidad. Y se me ha olvidado la pregunta que te quería hacer, tío, respecto a esto, tío. Ah, vale. ¿Qué es lo que descubriste tú? Para atraer mujeres, cuando atraer a las chicas, ¿cómo descubriste? O ¿qué descubriste que tenías que hacer? O sea, lo que más me abrió los ojos sobre la masculinidad, ¿no? A nivel atraer mujeres. Es un poco, hay veces, o sea, la masculinidad básicamente, definirla es muy complicado, pero sí que van los tiros por tener el control absoluto de tu vida. También es un pensamiento muy estoico de decir, todo está bajo mi control y tengo un lugar hacia el que voy y la dirección es mía. Está todo en mis manos y hago lo que yo quiero, básicamente. Entonces, muchas veces, las mujeres igual quieren que tú hagas ciertas cosas. Igual, por ejemplo, te voy a dar... Tú tienes que trabajar. Yo tengo que estar en este podcast y yo igual estoy con una chica antes y me dice, oye, quédate conmigo, de verdad que quiero que estés conmigo. Si tú no eres masculino, tú igual te dejas llevar por la emoción, porque obviamente, en vez de estar aquí trabajando, tú prefieres estar con tu mujer en la cama tumbado. Si no tienes esa masculinidad, dirás, vale, voy a hacerla caso, voy a hacer lo que ella quiere. Seguro que así me gusta más. Pero luego te das cuenta de que cuando tú le haces caso a ella, y te quedas en casa, en vez de ir al podcast, en vez de hacer tu trabajo, en vez de hacer lo que realmente en el fondo sabes que deberías hacer, en vez de tener tú el control y se lo das a ella, pierde atracción por ti. Pierde esa polaridad. Ella pasa a ser más masculina que tú, o al menos pasa a ser menos femenina, tú menos masculino, y empeora la relación. Entonces igual son cosas así que no son tan intuitivas. Es decir, realmente yo tengo que tener el control de mi vida y mi mujer lo que quiere es que tenga el control de mi vida, no necesariamente que le agrade. Yo diría que eso es una de las cosas que más me han abierto los ojos de la masculinidad. Pero tendría que pensarlo más a fondo porque sé que son muchísimas. Eso es un clásico, además, ahora has puesto el ejemplo del podcast que es bueno, pero es muy típico, ¿no? Alguien que se lía con una chica y deja de hacer deporte, deja de ir con los colegas, deja de hacer esas cosas que precisamente le hacían atractivo. Sí, sí, bueno, eso ya para mí es estúpido. Pero yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo literal de mi vida. Yo es que también soy, o sea, ya te digo que una vez lo estudio lo veo en todos lados. Es un ejemplo bastante personal, pero bueno, yo estaba con mi... Esto hace dos años, estaba con mi novia, teniendo sexo con ella. Estamos echando un polvazo, estamos en el suelo, tal, y me empieza a hacer todo lo posible para que yo me corra. En plan de quiero que te corras, no sé qué, no sé cuánto. Te lo puedes imaginar, no voy a escribir mucho más, no vaya a ser que te tiren el podcast. Igual me pongo cachondo, ¿eh? Sí, perdona, perdona. En ese momento yo tengo esta emoción súper fuerte entre mí de decirme, quiero correr. En plan de no, voy a soltarlo y le voy a hacer caso, porque realmente es lo que ella me estaba mostrando. Ella me está mostrando que quiere que yo termine. Yo tengo toda esta emoción de decir, termino, pero en el fondo de mí sé que lo correcto es seguir y seguir dándole placer y llegar a un punto mucho mayor en este sexo, ¿sabes? Y no dejarme llevar por el placer instantáneo y decir, voy a terminarlo ya. Porque sé que esto aún no ha terminado y sé que hay mucho más por darle a ella y por darme a mí. En este caso, me corrí y veías instantáneamente, primero, cómo cambió su cara, porque ella había conseguido lo que ella quería. Debería estar súper feliz, ¿no? Y satisfecha, pero no. Su cara era un poco de decepción, de decir, ¿en serio? O sea, con lo bien que iba, la has cagado. E instantáneamente se levantó, que estábamos en el suelo, y se puso a recoger la cama. Objetivos. Masculina. Yo me acuerdo de meterme en el baño, en plan, diez minutos. Me acuerdo de esta historia porque lo escribí en un blog de notas y dije, qué puta locura que cuando yo pierdo esta masculinidad y me dejo llevar por esta emoción y ella me hace una prueba y yo la fallo, instantáneamente ella se pone en su estado más masculino y empieza a liderar la relación porque estábamos, bueno, no me quiero meter en detalles, pero me dice, vámonos de aquí y tal, vámonos a otro lado. Empieza ella a dirigir, que ella nunca es la persona que dirige la relación, siempre soy yo el que dice dónde hay que ir, qué cosas hay que hacer. Cambia el rol completamente porque ella nota esa falta de masculinidad. Y es en ese tipo de cosas que lo ves constantemente, cómo tienes que ser un hombre masculino. También quiero hacer una pequeña aclaración, esto ya lo veo en mi vida personal, de que hay veces que siempre quieres ser esta masculinidad excepcional, pero que tampoco es realista y es algo que tienes que ir consiguiendo progresivamente. Yo sé que probablemente dentro de seis años sea más masculino que ahora. Yo lo digo porque a mí me ponía mucha presión a mí mismo de siempre ser perfecto, de nunca dejarme ir por las emociones, de hacer todo en base a la razón, pero la realidad es que es complicado de cojones y que hay veces que también es lo masculino decir, no soy una bestia, ¿sabes? De decir, lo siento, en plan, en lo que hay, mejoraré, pero ahora mismo no soy un hombre shiva perfecto. Es muy bueno eso, ¿eh? Es muy bueno porque es aquello, es la aceptación, ser capaz de aceptar el punto en el que estás, aspirar a otra cosa, pero no castigarte por no estar en ese punto. Lo digo porque muchos hombres se castigan, yo al menos, mismamente, yo hace dos años eso, con esa relación me castigaba mucho. Decir, ah, es que, es que por qué no, por qué me sigo dejando llevar por mis emociones, por qué sé que tengo que hacer esto y no lo hago, por qué no soy el hombre 100% masculino, y también es entender de una relación, vale, que lo venden mucho, yo mismamente igual lo vendo, ¿no? Hay que ser masculino, la mujer femenina, la polaridad, ahí está lo bonito de la relación, ahí es cuando funciona, cuando hay esta conexión, ahí está vida. Pero la realidad es que una relación no tiene que ser así 100%, yo ahora mismo, es más, uno de los avances que he hecho en mi vida también es aceptar el lado femenino. Es decir, mi mujer también puede ser masculina y no hay problema con eso, siempre tengo que ser yo el polo masculino, puede ir cambiando, aunque en la mayoría de las relaciones soy yo el masculino y ella la femenina, pero no tengo por qué ser este hombre súper masculino porque tampoco creo que sea natural. Aceptar el lado femenino también, hay mucho poder ahí. Te has metido en el tema de relaciones, pero ya sabes que me quiero ir un poco antes, que es el momento de conocerse, de ligar y de esas cosas. Pero no me quiero dejar el tema de Corey Wayne, porque has hablado muy bien de su libro, pero has dicho que tiene cosas que no es completo. ¿Qué crees que le falta al libro de Corey Wayne? O sea que si tú pudieras completar ese libro, ¿qué meterías? Hombre, es mucho pedir, pero yo lo que le metería es mucha más profundidad a todos los conceptos que dice en general. O sea, el libro está genial, 10 de 10, simplemente meterle más profundidad a todo. Y también a mí me gusta que la gente razone, a mí me gusta al menos a mí razonar las cosas, entonces también soy partidario de no dar todo masticado en forma de reglas, que esto es algo que se ve mucho tanto en los libros de seducción y tal, de esto debe ser así, esto funciona así, sino más bien incitar a la gente a pensarlo por sí mismos con cierta razón, porque yo creo que todo tiene sentido, todo es lógico, y cuando ya nos dan reglas de decir, el Corey Wayne lo decía mucho, ¿qué es lo que decía? Bueno, tiene un montón de frases que repite todo el rato de decir, esto son como sus principios, pero en vez de decirle a la gente, tienes que actuar así porque esto funciona así, dejarles abrir un poco más la mente y que ellos encuentren lo que funciona, porque por lo general nada es blanco y negro y él sí que actúa mucho en su libro como si lo fuese así. Vale. Entonces hay situaciones y situaciones, entonces es mejor a la gente darle las herramientas de pensarlo por ellos mismos y también indicarles por dónde deben pensar eso, a que decirles, esto funciona así, así atrás de una mujer y tal, porque lo que ocurre, que a mí también me ocurría, que es que de repente tienes un problema y dices, me cago en la puta, esto no salía en el libro. Y literalmente me ha ocurrido, porque claro, yo después de leer ese libro tantas veces, dije, bueno, ya que lo he leído, me ha dejado mi novia, voy a aplicarlo. Y llegaban problemas y era en plan, fuck, o sea, estoy jodido, no sé qué coño hacer. Y volví a leer el libro y es en plan, vale, pero esto no me lo soluciona, porque no me había dado las herramientas de cómo pensar los problemas, me había dado simplemente soluciones a problemas ya existentes, que eso está muy bien, pero también está bien dar esas herramientas. Entonces me encontraba en el punto en el que tenía un problema, no encontraba solución y ahí es cuando me metía en sus vídeos de YouTube de decir, vale, ¿qué hace? Y por eso la gente le escribe, la gente le pide consultorías uno a uno. Entonces también puede ser una decisión de negocio, de su parte no revelar todo, porque también está en su interés que gente como yo diga, ah, me falta esto, quiero algo más personalizado para mi caso y luego pues le pague o le envío un email. Vale, no lo había pensado así, pero puede ser. Puede ser. Puede ser también, no lo sabemos. Me vuelvo a tus vídeos, me vuelvo al tema de la atracción y que es que hay muchas cosas, que hay mucha chicha en tus vídeos. Por cierto, recomiendo evidentemente tu canal, faltaría más. Hablas en varios vídeos de cómo escribirles, de cómo comunicarte con ellas, de cómo hablar con ellas y sobre todo de cuánto hablar en interacciones que empiezan. ¿Qué aconsejas tú? Vale. ¿Qué es tu consejo? Te voy a decir mi metodología y también te voy a decir cómo ha cambiado mi perspectiva ahora y cómo lo estoy aplicando en mi vida. Yo siempre he sido una persona muy eficiente. Tengo una mente, yo considero matemática, al menos es lo que estudio en la carrera. Y siempre me ha gustado ver todo como una ecuación y básica, en plan de ser perfectamente lo que hacer. Entonces yo con el tema de las mujeres y escribirlas he sido súper... Tengo unos métodos que la mayoría de la gente estaría en contra de ellos, pero súper resumido. La escribo es únicamente para quedar. O sea, yo no le veo ningún tipo de utilidad a hablar con una mujer por el móvil. No creo que sea un lugar para aumentar la atracción y yo creo que todo se debería reservar a estar en persona. Entonces todas las conversaciones que yo tengo son simplemente para quedar con ellas en persona. Entonces también lo veo desde un punto de vista de eficiencia. Porque si le dices de quedar, va a decirte que sí, va a decirte que no, pero de todas a todas no pierdes tiempo. Que es lo que ocurre y es una putada muy grande de hombres. Hablan, 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 gastan tiempo, energía mental, no sé qué, para luego por fin tener los huevos a decirles oye, vamos a quedar y que la tía te diga ah, no, es que tengo que quedar con mis amigas o no me viene bien o tal cual. Y has perdido todo este tiempo para nada. Y cuando realmente no le has aumentado la atracción. Yo veo el móvil simplemente como algo para organizar una cita y mis consejos eran, pero yo también es que soy súper directo, yo era, muchas veces era decir, oye, tengo muchas conversaciones que son tal cual ella diciéndome hola, yo qué tal, bien, no sé qué. Le digo, oye, soy bastante directo, no me gusta mucho hablar por el móvil, no me mola, qué tal si quedamos un día estos, cuándo te viene bien. Entonces le preguntas cuándo te viene bien, ella te dice su disponibilidad, si te dice su disponibilidad, significa que pueden en esas fechas, concretas lugar, sitio y hora, y de puta madre. Luego me ha jugado malas pasadas, porque hay veces que lo he concretado, llego al sitio de la quedada y en plan, la chica no está, la llamo y me dicen, no, es que los hombres no hacen esto, en plan, no creía que ibas a aparecer, creía que me estabas vacilando siendo tan directo. Entonces sí que, es verdad que luego hay que, el día antes viene bien escribirla y decirle, oye, que damos a esta hora, recuérdalo, tal, porque hoy en día no están tan acostumbradas a que seas tan directo y que les digas de estar a una hora en un sitio, en un lugar, y bueno, en un lugar o en un sitio es lo mismo, pero, y que estés, no están tan acostumbradas a eso, pero sí, esa es mi forma de escribir a chicas y me ha ido de puta madre. Es verdad que hay muchas mujeres que me han dicho que no, pero la mayoría, cuando ya te responden o igual te abren ellas a ti, están interesadas en quedar y agradecen que seas directo porque al final es lo que ellas quieren también. También rompes el patrón de lo que suele hacer la mayoría. Eh, ¿qué tal tu día? Empiezan a hablar, a hablar, a hablar. Una persona directa rompe, hostia, este es distinto, no sé qué, voy a quedar con él. Perfecto. En uno de tus vídeos me sorprendió cómo hablabas de la confianza, de sentirte confiado y hablabas, a ver si te acuerdas, si no te acuerdas, lo refrescamos. Probablemente sí. Hablabas de dos tipos de confianza, generar confianza a corto plazo y confianza a largo plazo. Vale, creo que sé por dónde van. A corto plazo entiendo que son más trucos mentales y a largo plazo pura prueba, ¿no? Vale, que explico ambas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo haces? Vamos a empezar igual por la confianza a largo plazo que para mí es la confianza real y es esa confianza que no se destruye. Porque hay mucha gente que dice, wow, yo me siento súper confiado y es verdad, hay días en los que te sientes de puta madre y hay días en los que no. Pero lo suyo sería que una persona confiada lo sea siempre o al menos tenga una base o un mínimo de confianza del cual no baja. Yo creo que eso únicamente se consigue con pruebas irrefutables. Yo ahora mismo, siempre doy el ejemplo de la flexión, estoy confiado al 100% de que me puedo hacer una flexión. Ha puesto un millón de euros, mi brazo derecho, mi familia entera. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanta confianza? ¿Por qué estoy tan confiado? Porque lo he hecho mil veces. Todas y cada una de las veces anteriores que he intentado hacer una flexión sin haber calentado, lo he conseguido. Tengo pruebas irrefutables de que lo voy a conseguir. Igual que tengo confianza de que si este boli lo tiras desde aquí va a caer. Porque he visto la gravedad en todos los instantes de mi vida. Esas pruebas indican que la próxima vez es lo más probable que también vuelva a ocurrir estadísticamente. Entonces tú lo que quieres hacer para conseguir esta confianza es construir estas pruebas irrefutables. Es decir, sí o sí va a ocurrir. Entonces, ¿yo por qué me siento confiado? O por ejemplo, ¿por qué no me siento confiado de que puedo ligar con una mujer por la calle exitosamente? Porque realmente no tengo muchas pruebas de esto. Igual lo he conseguido unas pocas veces, pero no lo he logrado. En cambio, sí que tengo una confianza increíble de que puedo entrar a cualquier mujer por la calle. Entrar y hablarla. ¿Por qué? Porque lo he hecho ya cientos de veces. Es que imagínate, cientos de mujeres que he entrado yo y me he presentado a ellas, he hablado con ellas. Tengo confianza de que puedo repetirlo porque lo he hecho ya cientos de veces. Ahora, ya de ahí a decir, vale, me la follo justo después de conocerla, improbable porque no lo he hecho nunca. Entonces, puedo decir, sí, estoy confiado, puedo no, pero las pruebas no están ahí. Entonces, esa confianza igual no está siempre. Y lo que tenemos que buscar al final es cómo tengo confianza quedando con una mujer. Pues nunca vas a tener confianza la primera vez porque es que nunca lo has hecho antes. No tienes ningún tipo de prueba de que puedas hacerlo. Vas a tener que saltar a la piscina. Igual te comes una mierda, igual sí, pero al menos ya la primera vez sabes que puedes hacerlo. En la segunda es más fácil, la tercera más y la cuarta más. Y ya cuando llevas 100 mujeres, súper fácil. Has quedado ya con 100 chicas, pues es que tienes todas estas pruebas, toda esta experiencia que ves a la 101 y dices, estoy completamente confiado de que puedo hacerlo bien o al menos de que puedo no cagarla. Y si todavía no tienes esa evidencia o ese boost a corto plazo. Claro, cuando no tienes esta evidencia lo más jodido obviamente es construirla. Por lo cual lo más complicado siempre es la primera vez que haces algo y es lo más admirable. La primera chica que te haces, la primera mujer con la que hablas. Y aquí ya es cuando puedes jugar con los trucos mentales que hay miles, hay miles de formas para ayudarte a dar ese primer paso. Yo te, recientemente, el tema de entrar a mujeres es algo, es una habilidad que estoy intentando adquirir yo. Entrar a una mujer por la calle que no conozco de nada. Y algo que me ayudó mucho es cambiar la perspectiva de decir, una victoria es que esta chica me dé el Instagram y que esta chica esté interesada por mí a decir, una victoria es simplemente entrarla. Si yo voy a esta chica y suelto cualquier tipo de palabra, puede ser algo extremadamente estúpido, puede meter una hostia, lo que sea, yo he ganado. Entonces ya al cambiar mi objetivo, pues, y también lo bueno es que ese objetivo estaba bajo mi control, también lo puedes mirar desde el punto de vista estoico. Cómo ella reaccione a mí, no lo sé, pero el hecho de que yo la entre a ella sí que está bajo mi control. Al tener eso bajo mi control, decir, vale, yo voy a andar, voy a forzar mis piernas a ir hacia ella y voy a soltar alguna palabra, es una victoria. Entonces hago eso, suelto la palabra, victoria, y construyo eso suficientes veces hasta que ya tengo la confianza para entrarla. Luego ya puedes, es que ya puedes llevarlo a un nivel mucho más, más autista, más específico. A mí me gusta la sobrecarga progresiva, es decir, si te cuesta mucho hablar con una mujer, empieza simplemente por mirarla, fuérzate a mirarla. Yo creo que todo el mundo podemos forzarnos a tener un poco de contacto visual, igual no 10 segundos, pero uno, un segundo, y cuando has tenido contacto visual con 100 mujeres durante un segundo, intenta alargar ese contacto visual durante tres y ya pasa de contacto visual a levantar la mano, fuérzate a levantar la mano y lo vas sobrecargando progresivamente hasta que estás teniendo una conversación o igual estás ligando con ella o acabas siendo la madre de tus hijos. Yo lo veo así, si te cuesta simplemente intenta dividirlo en el paso más pequeño posible porque al final yo creo que todos somos capaces de hacer lo que sea, o sea, no es tan complicado. ¿Qué es entrar a una mujer? Es forzar tus piernas a andar hacia ella y decir una palabra y acabas de entrar a una mujer. La gente lo complica demasiado si lo haces lo más sencillo posible, sobrecargas de una manera progresiva, yo creo que esa es la forma más eficaz de conseguir las pruebas o al menos es la que yo utilizo. Hay una pregunta que te quería hacer y ahora es que me llevas a ella porque imagínate un chaval joven, ya no alguien de mi edad sino alguien más joven que te dice sí, sí, pero Miguel, hostia, es que me da tanto miedo, tanto miedo acercarme a una chica desconocida que es que no soy capaz de forzarme, no soy capaz de forzarme a dar esos pasos. ¿Qué le recomendarías? Hombre, yo creo que ahí ya requiere un poco de trabajo interno porque a mí no me ha ocurrido porque yo el miedo lo siento y el miedo me dice no puedo andar hacia ellas ni de coña, pero luego tienes que entender que ese miedo no eres tú, o sea, de que tú puedes sentir miedo y aún así hacer la acción, por ejemplo, esto es simplemente desligarte los pensamientos y darte cuenta de que los pensamientos aunque son parte de ti no eres tú únicamente. Yo ahora mismo puedo pensar con toda mi fuerza, no puedo levantar la mano derecha, no puedo levantar la mano derecha, no puedo levantar la mano derecha, hostia, ¿qué estoy haciendo levantando la mano derecha? ¿Por qué? Porque puedo tener un pensamiento y realizar otra acción. Yo puedo estar completamente cagado, mi cerebro diciéndome no la entres, no la entres, no la entres, no la entres y aún así mis piernas pueden andar hacia ella y eso me ha pasado varias veces. Es más, en mi último vídeo que he entrado a 100 mujeres desconocidas para perder mi miedo al rechazo, me ves en un clip diciendo no quiero entrar a estas pibas, es que no las entro ni de coña, es que no tengo huevos, estoy verbalizándolo y pensándolo mientras ando hacia ellas y las entro y efectivamente las acabé entrando y la conversación fue relativamente placentera. Tenía todo este miedo, mis pensamientos me decían que era imposible que no las podía entrar pero aún así lo hacía. Es que ahora mismo no tengo poña a entrarlas, si las entro no sé qué decir, cuando me preguntan del micrófono no sé qué coño contestar. Estoy por ir ahí a la guerra, bro. Voy a tomar por culo y voy para allá. Nada más llegar me llevé la grata sorpresa de que no eran españolas y que tenía que comunicarme con un grupo de seis italianas. Entonces la siguiente vez puedes pensar en no puedo levantar la mano, no puedo levantar la mano y la levantas y luego te das cuenta de hostia, los pensamientos no dictan todo, los pensamientos y las emociones no dictan todo. Yo puedo decidir más allá, hay algo más allá, no soy únicamente eso y eso es algo que me ha servido mucho. También ya puedes llevarlo a otros aspectos de tu vida. Cuando has superado el miedo en muchos aspectos de tu vida se convierte en uno más, el de las mujeres. Cuando dices no puedo correr más, no puedo correr más y aún así empujas, sigues no puedo hablar en público. Aún así hablas en público te vas dando cuenta de que el miedo simplemente es una invención del pensamiento y que puedes sudar de ello realmente. Sí, ahí me has recordado a David Goggins. Saldrá, saldrá, pero todavía no, todavía no. Quiero hablar de esto. Pero claro, ya que has hablado para curtirte, has hablado con 100 mujeres diferentes, desconocidas, asumo, ¿qué tal esa experiencia? ¿Qué resumen me podrías hacer? El resumen es que al principio te metes mucho en tu cabeza, luego lo haces, cuando te rechazan bien, en plan bien duro, te la suda completamente. Yo es que llega el punto al final de la noche que hablar con una persona era, pero facilidad, relajación, pues como levantar la mano, así de sencillo. Y, no sé, sinceramente es eso. O sea, yo es que soy muy partidario de las repeticiones, que una vez metes las repeticiones te das cuenta de que era fácil todo este rato. Probablemente ahora si tú y yo vamos a entrar a unas chicas, las primeras me cuestan. ¿Qué lo haremos? Pues me costarán mucho las primeras probablemente, pero ya cuando llevemos 10, 20, igual el número, pues un día malo puede ser 30, un día bueno puede ser 2, es que ya me la va a pelar completamente. Y eso es lo que veías al principio, pues súper metido en mi cabeza, súper nervioso, de, no me apetece entrarla, no sé qué. Lo hacía, las conversaciones un poco incómodas, mi lenguaje corporal no el mejor, tartamudeaba tal, y luego ya, chica número 40, la bella, ¿qué tal estás? Relajación completa y mucho mejor, todo en general. Cuando has hablado del miedo y la diferencia entre nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones y aprender a no mezclarlo todo, te vas a algo tan profundo que luego, honestamente, hablar de ligar me parece una cosa súper frívola, ¿no? Decir, joder, al final, y luego aquí hablando de ligar, porque mola mucho eso, pero es que una de las cosas que me llamó mucho la atención es precisamente que tú también hablas mucho de desarrollo personal y claro, desde mi punto de vista que yo descubrí el desarrollo personal igual hace 10 años, claro, decir, ostras, este chaval ya como que viene de serie con esto y haces muchas referencias a David Goggins, Naval Ravikant, a quién más, el de cómo hacer amigos sin fluir en las personas, de Carnegie, o sea, referencias que me parecen como muy adultas y esto, ostras, me llamó mucho la atención, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo descubriste a estos autores? Pues, realmente todo deriva de las mujeres, básicamente, me deja mi novia, aprendo cómo funcionan las relaciones, me rompe todas estas creencias limitantes y aprendo que la mayoría de cosas que sabes son mentira y que puedes mejorar como persona, adopto esas dos creencias fundamentales y de ahí digo, guau, qué más cosas habrá sobre aprender y ya me abre como un mundo infinito de posibilidades y a partir de ahí lo que hago es perseguir mis curiosidades, no mucho más, a mí es algo que me gusta mucho, el desarrollo personal actualmente es como el propósito de mi vida es lo que más me llena, simplemente mejorar, aprender en general, seguir eso, mi curiosidad y de ahí viene, o sea, descubro los autores, pues no te sabría decir específicamente cómo, ya nos tendríamos que meter en qué autor en específico, David Goggins porque me llama la atención su historia, no, porque me lo recomienda un amigo mío, de que un día le viene el gimnasio a punto de morirse y le dije, qué coño te ha pasado y me dice, es que he leído un nuevo libro y quiero darlo y yo, bueno, pues habrá que leerlo y efectivamente lo leí y me pasó exactamente lo mismo que a él, empecé a estar mucho más motivado, a darle mucho más duro, el de cómo ganar amigos e influir las personas es el libro casi de los más famosos del mundo al nivel de desarrollo personal y lo leí por eso, Naval Ravikant porque me dijeron que era un pensador increíble, me recomendaron el libro, pues empecé a leerlo y ya de ahí, pues de que un autor te recomienda otro, tal y cual, pues empiezas leyendo un montón, que todo se resume a leer realmente, el desarrollo personal para mí el mejor hábito siempre ha sido leer. Sí, y en mi opinión te diría que hay otro hábito que creo que tú también lo tienes que es aplicar lo que lees. Estoy de acuerdo, sí. Porque hay mucha gente que se queda en esa primera fase, hay mucha gente que lee mucho pero en realidad no mejora. Estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Porque no aplican. Una de las frases de David Coggins que me marcó a mí bastante y mira que yo creo que David Coggins está completamente loco, también te lo digo, yo creo que está muy pirado y tiene su coña el tema. David Coggins decía algo así, cuando crees que ya no puedes más solo estás al 40% y él lo decía aplicado al físico, lo decía aplicado a que ya crees que ya no puedes correr más o que ya no puedes levantar más peso o algo así, decía, tu mente te quiere proteger tanto que en realidad solo estás al 40%. Una de las cosas que he descubierto yo durante estos años trabajando con gente y ayudando a gente a superarse es que emocionalmente nos pasa exactamente igual. Cuando crees que ya no puedes aguantar un rechazo más, cuando crees que no puedes estar más triste, cuando crees que no puedes hacer eso, todavía estás tal vez al 40% o al 50%. Todavía se puede más. Es una locura. ¿Qué crees? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, 100%. Y no lo aplicamos en casi ninguno de los casos. O sea, realmente desconocemos completamente cuál es el 100% de nuestras capacidades. Y nunca tenemos ni los huevos a empujar, a decir, voy a conseguirlo. Y por eso también te puede llegar a transformar tanto el libro de David Goggins porque él te dice, no, realmente puedes conseguir mucho más de lo que crees. Y si luego coges y lo aplicas, te sorprende una barbaridad. O sea, yo mismamente después de leer el libro empecé a correr y yo es que creía, ni de coña puedo correr tal. La primera vez que corrí apunté morirme tres kilómetros, no sé qué, y luego dije, por mis cojones que empujo más. Acabé corriendo en medias maratones sin ningún tipo de problema y empecé a darme cuenta de, hostia, es que hay mucho más ahí dentro. Y sí que es verdad que también estoy de acuerdo con David Goggins de que me daría mucha rabia morir y no descubrir todo lo que tengo dentro de mí, ¿sabes? El verdadero 100% o lo que más se acerca a ello. Sí, sí, sí. Lo del 100% tiene su riesgo también, ¿eh? O sea, porque si llegas al 100% de tu músculo igual lo rompes, ¿eh? Pero bueno, pero si es cierto, si contamos como cierta la premisa de David Goggins que solo estamos al 40, ostras, es que podemos tirar mucho más. 100%. Podemos tirar mucho más fuerte. Te quiero hacer una ronda rápida de tema de desarrollo personal. ¿Nos la jugamos? A ver, a ver qué sale, a ver qué sale. Tres libros de desarrollo personal. Es que literalmente los tres que hemos mencionado, Cómo ganan amigos y influir en las personas, no me puedes lastimar de David Goggins y el almanac de Naval Ravikant. Y luego también recomiendo leer algo de filosofía estoica, ya de quien sea. Seneca... ¿Tú citabas a Marco Aurelio? A Marco Aurelio. Sí, está bien. Meditaciones justamente no lo recomiendo como primera lectura, es bastante más jodido, pero Seneca, Epicteto, cualquiera de ellos. Mola. ¿Algún podcast o canal de YouTube? ¿De desarrollo personal? Sí, aparte del tuyo. Sinceramente ninguno. No, si ya nos metemos en emprendimiento que está ligado con desarrollo personal, Alex Hormozi, pero de desarrollo personal como tal no creo que haya ninguno que yo haya visto que merezca la pena verdaderamente. Hormozi, por cierto, hablaba de lo de crear evidencia para ganar confianza. Sí, sí, sí. Es uno de los que comenta eso. Él lo habla aplicado al emprendimiento, pero es que justo, al final aplica para todos los casos. A mí el emprendimiento por eso también me gusta tanto, porque lo veo como un reflejo de tu desarrollo personal. Tiene mucho de eso y hay mucha gente que lo dice. ¿Tres mejoras en tu vida que hayas conseguido desde que descubriste el desarrollo personal? ¿Mejoras en mi vida? Todo. Sobre todo viene con la mentalidad. Yo me noto que los factores externos ya no me afectan prácticamente nada, entonces pueden ocurrir muchas cosas en mi vida que la gente vería como negativas, pero para mí no lo son. Mismamente, yo lo dejé con... La primera novia que lo dejé, estuve deprimido. La segunda novia que lo dejé, nada. Felicidad, no sentí nada, no hubo dolor, no hubo tal y fue puramente por el desarrollo personal que había estado construyendo. Eso, si quieres contar alguna mejora a eso, luego a nivel relaciones, siento que también cuando tú mejoras como persona te entiendes mejor a ti mismo, tienes una mejor relación contigo mismo, eso te abre a tener mejores relaciones con los demás. Ahí iría otra cosa. En general, la felicidad mejora. Yo creo que el desarrollo personal te abre mucho los ojos. Vale, imagínate, un chico joven que nos esté viendo ahora, tres consejos. Diría, seguir tus curiosidades, que va muy de la mano con el segundo consejo, sería escucharte a ti mismo y no parar. Así, de rápido, habiéndolo pesado rápido. Sí, sí, ya sé que te he dado poco tiempo ahí. No parar me gusta mucho, tío. No parar me gusta mucho. Estoy mucho con la filosofía esta de no parar. Más, 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 más. Pero bueno, también hay épocas para todo, entiendo que puede también haber una época de tomárselo con calma. Claramente, es también no rendirte nunca, porque yo creo que realmente cuando pierdes es cuando te rindes, pero si sigues intentándolo acabas consiguiendo. Acabas consiguiendo cosas. Vale, me quiero meter en un tema que igual te tocan poco las narices, sobre el tema de desarrollo personal. Hiciste un vídeo en el que hablabas de cómo mejorar los niveles de testosterona. Y claro, yo me lo vi, lo vi enseguida que lo sacaste, muy a gusto y tal, diciendo, a ver, a ver cómo mejoramos esto. Honestamente, había cosas que ya me las sabía de las que vi, pero luego vi que Dallas Review te hizo un vídeo criticando esos consejos que dabas y claro, quiero saber cómo te sentiste tú cuando viste eso, que este tío te había sacado un vídeo. Yo estaba cenando y de repente me dicen Dallas Review te has hecho un vídeo y yo en plan, al principio me puse nervioso, en plan, igual un poco de miedo porque este hombre al final, yo no le consumo ni nada, pero sé que tiene la marca de joder a gente, básicamente. Básicamente se dedica al salseo, pero es que es muy conocido, tiene mucha repercusión. El tío es súper famoso y se dedica a criticar a gente y yo sé que puede llegar a destruir a gente cuando les critica. Entonces yo dije, vale, este pibe debe haber pillado alguna incoherencia mía, debe haber criticado un vídeo donde... Porque yo soy bastísimo, o sea, yo digo unas barbaridades que flipas, al menos así es como las percibe la gente, ¿sabes? El simple hecho de cachonda, no sé qué, me la follo, el tal, no sé qué. Yo dije, vale, este pibe me ha pillado por ahí. Y de repente me meto y veo que es el vídeo de la testosterona, un vídeo que está 100% fundamentado por la ciencia, todo papeles científicos. La mayoría se lo copia Andrew Huberman. Y nada, yo viendo el vídeo descojonándome, o sea, despoñándome con mis colegas de que llama a Andrew Huberman... Conspiranoico, sí. Conspiranoico. Y yo diciendo, este pibe... Y claro, todo lo que decía eran estupideces y a mí me abrió mucho los ojos a decir, no tiene ni puta idea este pibe. Este pibe está dando su opinión con una convicción increíble, me está criticando, se llama a sí mismo... Es que lo tiene en su biografía de Instagram, habla siempre del pensamiento crítico y de respaldado por la ciencia y hace completamente lo contrario en su vídeo. Y aún más curioso me parecen todos sus fans que venían a insultarme sin ni siquiera cuestionarse lo que les está diciendo esta especie de dios. Entonces yo, eso, vi en lo potente que puede estar o lo muy lavada que puede estar en la cabeza de la gente. Me pareció increíble. Y luego, bueno, obviamente no me lo tomé en serio, no le respondí ni con seriedad, al final yo me lo tomé a coña porque lo que te digo me estaba descojorando cuando llamando a Andrew Huberman conspiranoico no te puedes imaginar lo que me reí. Le hice una respuesta de coña que creo que al final es lo que se merece. A mí no me gusta meterme en movidas. Prefiero, eso lo decía Corey Wayne, drama free zone, una vida sin drama. Ah, qué bueno eso. Y yo vivo así. A mí no me gusta meterme en dramas que luego me escribió varias veces de tener un debate, no le contesté ni nada pero al final él que siga con lo suyo que me quiere volver a criticar. Perdona que te paré aquí, o sea, ¿te propuso un debate? Sí, me dijo varias veces vamos a debatir no sé qué, no sé cuánto y yo ahí lo dejé. Y no te quise, o sea, sabes que tiene millones de seguidores. Sí, pero porque al final son las asociaciones que haces con tu marca y el simple hecho de a mí me encanta debatir pero si es sobre algo que me interesa pero ¿qué hago yo debatiendo sobre la testosterona y papeles científicos? Es que me da pela. En plan de yo no estoy ahí si me quieres hacer un debate realmente ya que a mí me aporte como persona y eres una persona pues interesante quieres debatir sobre desarrollo personal sobre el emprendimiento sobre filosofía vale, pues lo debatimos encantado pero un debate sano pero yo sé por dónde van esos debates. Tendría que ir a destruirle y yo no quiero destruir a nadie y luego no quiero tener la marca de la persona que destruyó a dar la review porque eso a mí ¿de qué me sirve? Yo prefiero la marca que como me has introducido tú hoy eso me beneficia mucho más o al menos me siente mucho mejor. Vale, me parece y esto ya te lo he dicho en privado y te lo vuelvo a decir en público me parece detener los cojones del tamaño de un camión el decirle que no a un tío que sabes que te puede multiplicar el canal por 5 tal cual, o sea que sí que no quieres pagar el precio lo entiendo perfectamente lo entiendo perfectamente y es probable que tengas razón pero habría mucha gente que cedería y diría ostras por la visibilidad lo que sea en tu caso a mí me parecería admirar que con lo joven que eres tengas esta madurez de decir no, no, no es que a mí ese contenido no me interesa no me interesa meterme en un salseo. Sí, yo es por observar una vez más la gente que se deja llevar por eso por los números por lo que puede llegar a ir bien esa gente en el corto plazo nunca o sea en el corto plazo le va mucho mejor pero en el largo plazo no se sostiene porque al final no tienen no tienen nada no se fundamentan en nada yo al final todo lo que hablo todo lo que vivo es porque me gusta y me interesa de verdad entonces lo puedo hacer en largo plazo lo puedo mantener pero ir metiéndome en movidas en salseos cambiar mi contenido porque vaya a ir mejor no me merece la pena porque no es algo sostenible no es tampoco la persona que quiero ser o sea ya está o sea casi quiero preguntarte más cosas pero es que se podría acabar aquí se podría acabar aquí el podcast es decir va tío ¿sabes? o sea respect tío de verdad 100% bueno tú tienes muchos proyectos estás haciendo estás haciendo muchas cosas ya digo hemos hablado de mujeres hemos hablado de desarrollo personal pero el otro día me hizo mucha gracia porque estuve viendo un vídeo tuyo en el que decías me he hecho una paja y tienes tienes los tantos huevos también de hablar en la testosterona por ejemplo en el vídeo de la testosterona de sacar white papers de sacar ¿sabes? investigaciones científicas tal y luego haces una confesión ahí personal que evidentemente le das una vuelta para dar un consejo de mejora y me quiero meter ahí porque has hablado bastante de la dopamina del porno de la masturbación ¿qué opinas de la gente que consume mucho porno? porque es algo que honestamente hombres jóvenes consumen bastante ¡Buah! yo creo que se habla mucho de ello ya pero no somos conscientes de lo muy malo que es o sea de lo mucho que te destruye y es que yo cuando te pones a analizarlo aún más es que es la razón realmente por la cual te cuesta tanto interactuar con mujeres y todo eso y por qué tus relaciones son así de malas porque ves a todas las mujeres desde cuando toda en tu interacción con mujeres es masturbarte con ellas siendo unas putas esa es la percepción que tu cerebro construye a estas mujeres y luego normal que te cueste tanto interactuar con ellas realmente ¿por qué nos cuesta tanto interactuar con mujeres? porque es algo que yo mismamente analizo de mí mismo ¿por qué yo me puedo desenvolver bien contigo? aquí delante de un podcast ¿no? me está viendo muchísima gente y por qué si te sustituyes por una mujer que me intimida y está muy buena no puedo tener una conversación completamente normal o no puedo estar tan relajado y es completamente por la imagen que tengo yo sobre ella en mi cabeza es algo que ha inventado mi pensamiento entonces ¿qué es lo que pasa cuando constantemente tienes este pensamiento de las mujeres que se ha construido a base de ver tanto porno? que luego te cuesta verlas como lo que realmente son que son seres humanos y parece un poco esto es complicado de explicar nunca lo he puesto en palabras pero sí que es una reflexión que hice mucho en el vídeo de las 100 mujeres de que si nosotros conseguimos apagar nuestro pensamiento y ver a los humanos tal cual somos la relación con ellas sería con estas personas sería súper sencilla y son todas estas cosas de las redes sociales de la pornografía y tal que construyen todas estas imágenes y no nos dejan interactuar con la gente de una manera completamente normal si te interesa puedo meterme a profundizar en este tema porque está muy conectado con Ligar también y el tema de las imágenes por favor es que es un concepto que he aprendido recientemente estaba en las fiestas de mi barrio y llevo conociendo a la gente de ahí durante toda mi vida entonces yo tengo ya ciertas imágenes asociadas con ciertas personas con imágenes me refiero a que las veo de cierta forma he vivido experiencias con ellos o he visto cosas suyas en redes sociales o me han hablado de ellos amigos míos y tengo una imagen preconcibida de cómo son estas personas entonces cuando yo interactúo con estas personas no estoy interactuando con ellas realmente como son sino que estoy interactuando con una imagen de lo que son estas personas lo cual hay veces que facilita esta interacción o la dificulta esto se ve mucho en el tema del estatus yo cuando aún yo siendo una persona completamente distinta de la que era hace tres años cuando vivía en mi barrio aún y todo eso yo cuando veo a una persona de mi barrio la cual yo siempre he percibido que tiene un mayor estatus que es más popular que yo que liga más que yo que tal cuando interactúo con ella me cuesta soltarme ser natural porque por la imagen que tengo de esta persona no estoy viendo a esta persona como es la estoy viendo como una persona de mayor estatus y tal y dificulta mucho mi interacción con ella me pasa mucho también con las mujeres hay mujeres que siempre han sido las cachondas de mi barrio y me las presentan en las fiestas y yo digo ¿por qué no saco esta naturalidad que tengo? ¿sabes? porque realmente sé que me las podría follar probablemente igual algunas quieren conmigo pero me cuesta esta interacción con ellas por esta imagen que tengo de ellas muchas veces es cuando una está muy buena sube fotos de su culo y ves todas estas imágenes suyas luego la interacción con ella en persona te cuesta mucho más por lo mismo por esta imagen luego me pasó esta misma noche una chica hermosa estuve hablando con ella un buen rato e interactuando con ella hasta que bueno nos tuvimos que ir por factores externos es que a ver no sé cuánto puede decir me estaba jugando los porros con ella vino la policía y tuve que salir corriendo realmente esa es la realidad pero era una una piba que me flipaba y bueno tanto con ellas como con otras mujeres estaba teniendo unas conversaciones súper placenteras y porque yo no conocía a esas mujeres de nada no tenía ninguna imagen previamente creada sobre ellas entonces cuando yo las interactué con ellas interactué con ellas como tal las vi como unas personas completamente nuevas y hablé con ellas y luego el día siguiente hablando con un colega mío me dijo hostia esta piba es esta de aquí y me siguió su instagram y yo una polla y tuve la reflexión de decir si yo llego a saber que esta piba era esta chica que yo llevo siguiendo o sea que llevo conociendo muchos años que sé que está buena y que no sé qué no sé cuánto no hubiese podido tener la interacción que tuve con ella tan placentera porque hubiese tenido esta imagen de ella y me hubiese costado mucho más y esto pasa con todo tipo de relaciones en general que tenemos estas imágenes de las personas y nos cuesta mucho pues conocerlas de verdad y es luego ya cuando las conoces de verdad que se rompe esa imagen pero ya que tenías y dices las ves con unos ojos completamente distintos y la pregunta es ¿cómo podrías hacer para ver a esas personas con unos ojos distintos desde el principio? y cosas como eliminar la pornografía es la clave para ello volviendo a la pregunta que me has hecho porque claro no lo he investigado mucho ya te digo es la primera vez que estoy poniendo esto en palabras pero yo creo que la pornografía te hace tener una imagen muy negativa de las mujeres o al menos una imagen que hace que luego te cueste mucho relacionarte con ellas yo lo noto en mi experiencia personal veces que he consumido pornografía aclarar que yo no consumo pornografía de meterme en pornoja.com pero de meterme mucho en Instagram ver mucho culo mujer que está buena etcétera para mí eso es lo mismo cuidado con eso porque eso hay gente que no lo tiene claro y me gusta mucho que lo especifique para mí es exactamente lo mismo entonces cuando yo paso mucho tiempo en las redes sociales luego noto que cuando conozco una chica me cuesta mucho más interactuar con ella y yo creo que tiene que ser porque tengo estas imágenes de cómo son las mujeres y no las estás viendo como seres humanos te está reduciendo mucho más simplemente a la imagen que tienes de ellas bueno esto se ve claramente cuando te haces una paja y luego tienes el post not clarity no sé cómo se dice en español que dices qué cojones he hecho realmente tienes aquí una pobre chica que está moviendo el culo porque lo único que quiere es un poco de amor y validación externa porque se siente insegura y estás tú aquí masturbándote con ella en plan de no estás viendo la vida con claridad y es cuando ves esta vida con claridad y no tienes toda esta nube de pensamiento creada por las redes sociales y por todas estas drogas como son la pornografía y tal que se vuelve mucho más fácil la interacción con una persona además quiero profundizar en el tema este que decías de las redes sociales porque fíjate que para ti no era como la misma persona la que estaba en redes que la que estaba en persona y eso también hay que entenderlo que muchas veces idealizamos a una persona que vemos en redes sociales una chica por ejemplo cuando se ha tirado doscientas fotos le ha metido cuarenta filtros y vete a saber que ella le ha retocado la foto y claro es que seguramente esa chica seguramente es muy probable que no sea como la ves en la foto y eso también nos crea una distorsión claro ahora que lo pienso es así de sencillo la gente en las redes sociales que es lo que hace muestra su mejor versión yo mismamente obviamente para eso está yo lo tengo para que me valide en el ego obviamente voy a mostrar mi mejor versión y luego lo que estás haciendo es interactuar con la imagen falsa de la mejor versión de esta persona lo cual automáticamente te hace sentir inferior a ella y como interactúas tú cuando te estás sintiendo inferior pues como una persona inferior ella te percibe como inferior menos atracción menos tal pero claro si eliminas estas redes sociales que la hacen parecer esta diosa no sé qué con todo este estatus y la ves simplemente como una persona no hay ni inferior ni superior ni polla simplemente hay dos personas interactuando y ya ahí se puede desenvolver uno con mucha mayor facilidad sí te quiero proponer una cosa que se me ha acabado de ocurrir ahora que tiene que ver con Instagram precisamente tú tienes Instagram sí el otro día estuve escuchando a un tío que es genial que es el Mago More que decía que si tú quieres saber lo que realmente te mola lo que realmente miras en Instagram te vas a la búsqueda y te sale ¿lo probamos? si quieres a mí me van a salir pibas probablemente yo Instagram como tal no lo utilizo yo Instagram lo utilizo puramente para ligar para validarme prácticamente yo lo uso solo por el trabajo tú le das un uso aún mejor que yo tú lo usas para ligar sí yo para mí Instagram cuéntame cómo funciona para ti para ligar el Instagram para ligar es simplemente que me abren chicas y las que me gustan las conozco realmente es eso pero lo utilizo más como una droga con la que me valido el ego de vez en cuando juegas una historia y te dan likes o te comentan o algo así es eso realmente es ver oye mira me ha seguido esta gente me ha dado like a estas personas subo esta historia donde me veo bien y tal puedo racionalizarlo y decir que es porque soy influencer y necesito construir una imagen de mí mismo puedo hacerlo pero realmente yo me meto pues como el que se fuma un cigarro porque lo hace porque le sienta bien pues yo lo mismo me meto en Instagram de vez en cuando porque me sienta bien no intento evitarlo o sea no me meto casi nada igual si miras mi uso de Instagram será prácticamente cero pero sí llevas la camiseta de Symmetry Symmetry.club esto es es un proyecto muy bestia que estáis haciendo junto con con varios colegas tuyos me mola que estés que estés ahí estás haciendo muchas cosas a la vez ¿qué tal te está yendo? con Symmetry está yendo todo muy bien realmente o sea si lo miramos a nivel igual empresarial está yendo mal se podría decir porque realmente es una empresa que ahora mismo no factura nada porque el producto no se ha creado o sea un poco de contexto estamos creando una aplicación de entrenamiento dentro del gimnasio las estamos llamando la mejor aplicación del mundo de entrenamiento del gimnasio y aún no existe esa aplicación está en desarrollo y lleva ya 8 meses en desarrollo estamos dándolo todo todos nuestros recursos todo nuestro tiempo a desarrollar esta aplicación lo mejor posible entonces desde ese punto de vista es un fracaso completo porque que es una empresa que no gana dinero pues un fracaso pero a mí a nivel personal me está dando un desarrollo personal increíble porque construir una empresa es tocho o sea no es lo mismo que tu marca personal tener tus cosillas ir tranquilamente a decir vale esto es una empresa con objetivos con gente trabajando tenemos que lograr cosas y queremos hacer un cambio en este mundo que tampoco te ha ido mal perdona con la marca personal no 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 lo estás haciendo muy bien mal no me ha ido es más ¿cuánto llevas en YouTube? en YouTube casi dos años ya dos años un poco menos dos años y te da ingresos? sí o sea yo podría vivir solo de YouTube o sea si yo quisiera algo te está dando claro si estuviese yo yo solo podría ya independizarme y vivir de YouTube pero un poco más vale vale no YouTube tampoco es no es para no es para vivir pero bueno pero te está dando te está dando ciertos ingresos muy bien y tengo tengo otra más porque claro todo esto con las chicas ya sé que bien pero si quisieras mejorar una cosa dijeras mira me gustaría mejorar algo con las mujeres ¿qué te gustaría mejorar? me gustaría mejorar yo veo mi versión perfecta con las mujeres y probablemente igual es porque desconozco pero yo creo que estoy muy cerca a esa versión ya en el tema de las relaciones porque le he estado dando muchas vueltas llevo cinco años en relaciones no con la misma chica pero con varias mujeres y siento que yo ahora mismo cuando estoy con una mujer sé quererla y tengo una relación feliz y no me quejo en ese aspecto yo creo que a mí lo que más me falla es entrar a una chica que no conozco de absolutamente nada entonces cuando ella no tiene la imagen mía previa de decir este pibe es famoso o sea tiene yo que sé 20.000 seguidos de Instagram o este tío está fuerte o este tío tiene todas estas cosas es inteligente ¿sabes? todas estas percepciones que tienen de mí cuando yo no tengo eso ¿cómo me presento a una mujer? y ese es el aspecto que más me gustaría mejorar y es el que más estoy trabajando actualmente y no lo necesito para nada porque ya te digo que yo probablemente a la mujer con la que me case la conoceré porque me conozca ya previamente me abra o me la encuentre o lo que sea o en un evento y será súper fácil como lo ha sido toda la vida pero ya es por puro desarrollo personal que quiero poder lograr eso de decir si a mí me sueltan en una ciudad con absolutamente nada puedo hacerme una mujer que me guste simplemente por pura labia y confianza entonces sería eso lo que me gustaría mejorar ya me podrás echar una mano tú bueno probémoslo probémoslo a ver a mí me da lo hemos hablado esto fuera de cámara a mí me da que contigo tiene que ser muy fácil bueno me da que tienes ahora igual ojalá que sí a ver yo hasta que veo a alguien en el campo eso también te lo digo eso bueno esto no lo suelo comentar que cuando alguien me dice ah esto tiene buena pinta no sé qué yo hasta que veo a alguien en el campo no sé si es bueno o es una patata no lo puedo saber hasta que lo veo interactuar pero bueno hay pistas hay pistas ¿sabes? o sea normalmente el tío que se pierde que sabes que no llega a los sitios que no sabe nada que no sabe hablar tal ese no suele no suele ir también encaminado que parte de un punto mucho peor que yo claro la gente está muy jodida sí 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 pues oye la última ya por lo que quieras la última tío ¿cómo te ves en cinco años? ¿qué te ves haciendo dentro de cinco años? yo en cinco años veo mi vida muy parecida a lo que está ahora simplemente un poco más eficiente porque yo cada día pues me doy cuenta de esto no me gusta hacerlo tanto pues lo cambio por esto que sí me gusta más y simplemente pues con pequeños cambios mi vida se vería parecida a lo que se ve ahora pero dentro de cinco años o sea me veo trabajando en Symetry me veo pues aprendiendo más sobre las mujeres me veo igual en una relación igual no pero no veo mucho cambio igual ya si me preguntas dentro de 20 años ya sí que te puedo soltar una pregunta más ¿te ves con una carrera universitaria terminada o no? sí 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 cien por cien pero por ejemplo eso es uno de los pequeños cambios que me gustaría hacer ahora mismo le dedico tanto tiempo a la empresa que no me permite tiempo para estudiar me gustaría pues aunque sea una orilla al día poder estudiar también porque es algo que a mí me gusta mucho te he preguntado esto porque la gente de tu generación parece que está desencantada con la universidad es normal o sea porque en la universidad como tal yo la veo un poco inútil lo que pasa es que a mí me gusta entonces me fuerza a estudiar algo que me apasiona en este caso las matemáticas y la informática entonces por eso me la quiero sacar simplemente una forma de decir quiero seguir estudiando matemáticas en mi vida porque es algo que me enriquece mucho me parece una maravilla ojalá ojalá se me dieran bien a mí las matemáticas pues nada tío seguro que me dejo 40 cosas que me gustaría preguntarte pero joder no te quiero agobiar más no te quiero agobiar más ha sido un placer tío y ahora ahora que hemos acabado a ver si miras a cámara y dices tu nombre completo otra vez Miguel Ortiz de Miguel Miguel muchas gracias muchas gracias a ti ha sido un placer ha sido un placer no te quiero agobiar más no te quiero agobiar más